Copa vacía es una canción que escribí el año pasado. Es una canción muy personal y que he estado reservando para compartirla en un momento especial. Pensé en Manuel Turizo por su voz, por la calidad de su voz, por la profundidad de su voz, porque quería un tono grave en la canción, quería un acompañante que tuviese una voz muy masculina y me parece que Manuel es así y además me enorgullece también compartir esta canción con alguien de mi tierra, de una región, de la misma región a la que pertenecemos los dos, es la costa colombiana, el Caribe colombiano y me encanta estar en compañía de alguien como él, que además es un profesional, es un divino y es una gran persona. Copa vacía es un vídeo que nos tomó mucho tiempo, no solo en realizar, sino también en concebir que requirió de muchísimo esfuerzo, detalles, una gran inversión de tiempo. No fue nada fácil además, porque no pude casi que usar las piernas durante todo el vídeo. Estaba cargando una cola que pesaba unas 25 libras, unos 9 kilos, esa cola de la sirena era todo un desafío y luego sucedieron muchas cosas en el set, fue un rodaje muy largo. Manuel fue todo un profesional, no se quejó ni un momento, a pesar de las largas horas que estuvimos trabajando, estuvo bajo el agua, estuvo debajo de una cascada, de agua fría además, le habíamos prometido que iba a estar calientita el agua, pero no sé qué pasó, el agua al final estaba congelada, pero él ha sido todo un campeón y no se ha quejado en ningún momento y ha trabajado hasta el final, en lo que te decían, un rodaje súper largo, pero la verdad que nos lo habíamos pasado genial. Una de las cosas que sucedió que no esperaba, al menos yo, aunque Manuel ya me lo había advertido, era que se iba a romper la pecera y en un momento, dicho y hecho, lo que me había dicho, lo que me había ya vaticinado Manuel, porque me había dicho, esa pecera se va a romper, yo le decía, no se va a romper, esto es perfecto, tenemos unos estándares de seguridad aquí, a prueba de bala, y no, resulta que, bueno, tenía razón, se rompió la pecera y me tuvieron que sacar, se empezó a inundar el set, me tuvieron que sacar como sea de ahí, que no era nada fácil, además, porque yo estaba con una cola de sirena, no podía salir escalando, me tuvieron que acercar una grúa, sacarme con el columpio y allí salve y sé quien pueda. Esa fue una de las cosas que sucedió durante el rodaje, pero menos mal que se quedó solamente en una anécdota y estoy aquí para contarlo. Pues, con honestidad, siendo fiel a mí misma, a mis deseos, a mi libertad personal y artística, como dice la canción, hace rato tengo sed, sigo teniendo mucha sed, mucha hambre también de saber, de conocer, mucha curiosidad y eso es lo que quizá me mantiene explorando, explorando nuevos ritmos, explorando nuevas fusiones, nuevos sonidos y sí, escribiendo, queriendo juntarme también con otra gente, haciendo colaboraciones, que también siempre es como una inyección de energía a la carrera de uno mismo y a las ganas de seguir haciendo cosas también. Uno de los momentos que no olvido jamás es regresar a los escenarios después de que tuve el accidente de las cuerdas vocales, encontrarme con mi público y saber que estaban ahí esperándome, fue tan emotivo. Siempre han estado ahí en los momentos más difíciles de mi vida, han estado ahí acompañándome, apoyándome, defendiéndome, protegiéndome. Creo que tengo los mejores fans del mundo, estoy convencida de eso, no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda.